Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con la marca de posición. Más adelante veremos los polígonos y las rutas. En esta ocasión vamos a ir a buscar el volcán Chaparrastique. A ver... Volcán Chaparrastique... Acercada nuevamente aquí de mi casa. Y una vez localizado, voy a introducirle el pin o marca de posición. Como veis se abre una ventana de características, donde aquí vamos a poner volcán Chaparrastique. Y abajo una descripción. Hay una pestaña de descripción donde yo puedo explicar o hacer una descripción más detallada. Voy a escuchar a Chaparrastique o San Miguel. Última erupción. El 29 de diciembre de 2013. Aquí puedo cambiarle... Bueno, como veis puedo ir desplazando y se va actualizando la coordenada, obviamente. Y también puedo cambiarle el símbolo. Yo le he puesto el de volcán. Podemos añadirles personalizados, pero eso lo veremos más adelante. Ah, sí. También aquí puedo aumentar o disminuir el tamaño del icono. O hacerlo más transparente. Ahora he puesto un 50% de opacidad. Y como veis se ve más transparente. Lo dejaremos en 100%. Aceptar. Si lo voy a aceptar... Vamos a quitar ya la marca de búsqueda. Si clico sobre el volcán, pues me aparece la descripción que he escrito. Vamos a... Bueno, voy a moverlo porque se me está sobreponiendo con la marca de propio Google Earth. Vamos a ponerle una imagen. Vamos a botón derecho. Propiedades. Y aquí podemos agregarle una imagen. Y nos pide una dirección. Una dirección web. Yo en este caso voy a... Ponerle una que he subido a Flickr. Cuando subí al volcán. Y tomé una foto del cráter. Con unos amigos geólogos que vinieron al país. Veis que se ha agregado el link. Le doy a aceptar. Y ahora, cuando clique. Me aparece esa foto. La descripción. Y la foto que he añadido. En lugar de una foto, podría añadirle un vídeo. Nuevamente, tengo un vídeo de una subida que hice un mes antes de esa erupción que comento. Y podemos agregárselo también. En un vídeo de YouTube hay la opción de compartir. Insertar. Y copiando este código. Y copiando este código. Dentro de... La descripción en lugar de la imagen. Pues nos tendría que mostrar el vídeo. Si le clico. Ahora está cargando el vídeo de YouTube. Podría hacerlo más pequeño. Para que no ocupara tanta pantalla. En propiedades le puedo variar el ancho y el alto. Y ahora al clicar se ve un poco más pequeño. Tenemos volcán chaparrastique. Muy bien. ¿Qué más? Esta marca de posición se me ha añadido en los lugares. Aquí me aparece. Como veis, si yo estuviera en otro sitio. En cualquier otro lado. Y al hacerle doble clic. Me iría a... Se me abriría el globo de información. Y se me acercaría al volcán. Pero yo puedo predeterminar qué vista es la que yo quiero que aparezca en el volcán. Entonces, también dentro de propiedades. En ver, podemos establecer, movernos con los controles de visualización y establecer qué tipo de vista quiero tener yo del volcán. Por ejemplo, esta. Que se ve un poco la cadena volcánica. Incluso podría hacerlo menos cenital y ver la cadena volcánica hacia occidente. Una vez tenga la vista que me interesa, le doy a instantánea de vista actual. Se han actualizado los valores y aceptar. Con lo que volvamos a irnos a otro sitio. Hacemos un reset con la R. Si os acordáis, vamos a cualquier otro lugar. Y volvamos al volcán Chaparrastique. Doble clic, botón izquierdo. Y aparte de abrirme la información, la vista que me muestra por defecto es la que yo le he predeterminado. Desde el flanco oeste hacia occidente. Bien. Pues estas son algunas de las propiedades. Dentro de estilo puedo mover o retocar un poco lo que es las letras. Como veis, el título se engrandece. Puedo cambiarle el color. La opacidad nuevamente. Esto es lo referente al nombre de descripción. Aquí en etiqueta. Y el icono, pues ya lo hemos visto. También. Aquí el color no estoy seguro. Si cambiaría el color del volcán. Sí, pero bueno. Por defecto es mejor el que estaba. Muy bien. Pues estas son algunas de las propiedades que se pueden tocar en una marca de posición. Y también, pues en cuanto a la información que se le puede agregar. Otra manera es cómo posiciono el icono. En este caso está sujeta al suelo. Pero yo podría hacerlo de una manera relativa al suelo. Veis cómo el icono se desplaza sobre el suelo a una determinada altura. En este caso estoy a 2000 metros. Lo normal es tenerlo sujeto al suelo para tener una mejor referencia. Aunque, bueno, puede necesitarse a veces tener los iconos elevados. Esto lo veremos mejor cuando introduzcamos, por ejemplo, polígonos o líneas. Que esto lo podemos utilizar más a menudo o es más útil en ese caso. Así que de momento, pues ya hemos visto cómo editar una marca de posición.